¿Qué son los proyectos beneficiados? Pero también la promoción y la vinculación a nivel inclusivo internacional. Hoy quiero dejarlo bien en claro. Retos a Popan es uno de los principales programas y política pública del gobierno municipal de Zapopan de estos tres años. Es uno de los ejes sobre los cuales estamos construyendo la visión de gobierno en materia económica que queremos consolidar. Y hemos instruido al gabinete de Zapopan a que sepan y que entiendan que Retos a Popan es una de las grandes apuestas y los grandes orgullos que estamos lanzando desde el mes de octubre. Como les comentaba, el fondo que estamos poniendo a disposición de Retos a Popan son 50 millones de pesos. Estamos en fuertes cuestiones a nivel federal para ver si podemos duplicar este monto. Pero estos recursos sirven en primer lugar como capital semilla, capital ángel, pero también como fondo de garantía.